Hola, segundo día en Coimbra y ahora vamos, bueno ayer todo muy bien y eso, la fiesta en el barco fue un éxito, un exitazo, para Mario y para mí sobre todo, que sí, te lo digo porque nos fuimos antes que ella, y ahora vamos a comer a un sitio que nos va a llevar, claro, y para comer cosas típicas de aquí, que era lo típico, son ceciña y bacalao, pues eso, así que ahora os decimos, chao. Pues bienvenidos al jardín botánico de Coimbra, una piedra, una piedra ahí, no lo veis, has ido ahí donde lo he tirado, ahí, tú que no se mueve, lo he tirado ahí adelante, no lo veis, lo he tirado ahí, justo enfrente, ahí como si fuese un ojo. Oye, que sepáis que no os voy a dar más chicles porque los habéis usado para algo que estoy totalmente de desacuerdo. Dame la canta. ¡Cuidado, Frank, cuidado! ¡Joder, grado! ¡Grado! ¡Picho palo, picho palo! Tres días sin comer, la verdad es que lo estoy pasando fatal, no sé qué voy a hacer. 50 días con Samantha. Lo mismo, contarlo, perdidlo, voy a vivir. Esto es irreal. Voy a vivir 21 días. ¡Hostia, una naranja! Cuidado, cuidado, no lo cojas, con mucho cuidado que igual salta. Vale. Hay rastros de mono. Tres días sin comer, no lo cojas, con mucho cuidado que igual salta. Tres días sin comer, no lo cojas, con mucho cuidado que igual salta. Ya hemos vuelto y ya se acaba el día de hoy. Y ya, pues hasta mañana. Tres días sin comer. ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí!